Pues son las 11 y 44 minutos de la mañana y como cada martes pues te abrimos nuestra sección de ciencia con Graciela Almendral, directora de Indagando TV. Muy buenos días. Muy buenos días, Aripio. Muy buenos días, Begoña. Buenas. Antes de empezar a entrar en materia... Sí, ahora veremos por qué. Antes de entrar en materia tenemos que decir, bueno, es simplemente un apunte. Está nevando a estas horas en Leganés y al menos en Arroyomolinos, dos municipios de la zona sur-suroeste de la Comunidad de Madrid. Así que lo que decía nuestro compañero Antonio López, a eso de las 10 de la mañana se está cumpliendo. Había previsión de nevadas en Madrid a partir de los 600-700 metros, pues estamos en ello. Y ahora hay que esperar a ver cuál es lo que ocurra a lo largo del día, muy bajas temperaturas y bueno, pues ahí está. Pero más allá de eso... Espera, espera, lo de Heidi, por Dios. A ver, más allá de eso, a ver esa música. Tanto, tanto, tanto. A ver, Graciela, explícanos. Un guiño y un poco de humor, tanto por la nieve como por Heidi, porque lo importante, vamos a hablar de lo importante que es estar al aire libre y estar en la calle y estar en contacto con la naturaleza. ¿Qué imagen tenéis de Heidi? Los coloritos de la cara. Claro. ¿Y qué hacía Heidi? ¿Cómo que qué hacía? Pues subir y bajar montaña. Subir y bajar montaña. ¿No estaba todo el día? Esa isla de sonrisas y lágrimas igual, así que hay mucha gente que le va a morar. Con su amigo Pedro. Pues vamos a hablar de eso, porque mirad los datos más impresionantes. Vamos a hablar concretamente de la miopía. Resulta que hay una especie de epidemia que se ha extendido por todo el mundo, y ya llevamos bastantes años, mínimo una década, en los que los científicos y los médicos están diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí con la miopía? ¿Por qué hay tantísimas personas con miopía? Pero aquí estamos hablando de datos como, por ejemplo, que se espera que en apenas dos años un tercio de la población tenga miopía. Pero en 2050 se espera que la mitad de la humanidad tenga miopía. ¿Y por qué? En zonas, eso es lo que están investigando. En países, por ejemplo, como China, ha aumentado un 450%. Y estamos hablando de parte de la población que tiene más de un 90% de la población en determinadas zonas con una edad superior a los 20 años tienen miopía. Pero hay datos aún más impresionantes, como por ejemplo en Corea del Sur, donde ahora mismo ya todos los jóvenes, un 95% de los jóvenes, ha desarrollado miopía. Total, que empiezan los investigadores a estudiar y ahí empiezan a hacer investigaciones, como por ejemplo, una de las más importantes que se han realizado o de las primeras que apuntó a una posibilidad. Porque no podía ser genético, o sea, no puede ser que de repente un factor genético, como el hecho de tener un padre o madre con miopía o ambos, provoque tantísima, una explosión tan grande de la enfermedad. Total, que en Ohio cogen a 500 niños de 8 o 9 años y los estudian durante 5 años, ¿no? Al cabo de 5 años, uno de cada 5 había desarrollado miopía y el factor más importante fue que eran justo los que menos tiempo habían pasado en el exterior. Coge el testigo Sidney a Australia, porque esto está pasando en el mundo entero, ¿no? También en España. Y hacen un estudio también muy amplio con 4.000 estudiantes de primaria y secundaria, ¿no? Y lo están también estudiando. Y se dan cuenta que efectivamente el factor no solo es que estén en el exterior, porque a tipo de estar en el exterior sentado o haciendo deporte o qué tipo de deporte o qué tipo de actividad. O sea, sino que de verdad lo que determinaba la aparición o no de la miopía era la exposición a la luz solar. O sea, a la luz solar, al brillo de la luz solar en los ojos. Esto ha llegado ya incluso a publicarse en revistas científicas como The Lancet, ¿no? Donde los científicos dicen que el tema es que la luz solar... Lo que activa. Activa el ojo. Efectivamente, un neurotransmisor que es la dopamina. Y que lo que hace ese neurotransmisor es que el ojo no se alargue, que es lo que provoca en el origen de la miopía. Pero también sucede al contrario. La no exposición a la luz solar hace que se inhibe, se frene, se suprima la producción de dopamina y se alarga el ojo. Y eso, Graciela, ya me imagino que es irreversible. O sea, una vez ya le ha pasado... Ese es el problema, que la miopía no puedes... Podrás intervenirla, pero lo que no es reversible efectivamente. Y ya como dato último curioso, es que el propio colegio de optometristas en Houston, que es el centro donde educan sobre educación visual, se dan cuenta que sus propios alumnos, la mitad, desarrolla miopía por estar estudiando optometría. Es decir, están viendo que la exigencia tan grande que hay ya de calidad educacional está provocando que la gente desarrolle una enfermedad. Y ya lo último es que el propio Servicio Británico ahora mismo está diciendo a los niños y a la familia, cojan a sus hijos y se hagan a la calle, todos los días con los niños a la calle, para prevenir la miopía. Impresionante datos, impresionante lo que está haciendo. Y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que él es catedrático... Un momentito, que lo tengo aquí. Catedrático de oftalmología y también presidente de la Sociedad Española de Miopía, Manuel Díaz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Manuel, estamos todos muy impresionados con estos datos. Y es así, o sea, lo que está pasando es que estamos dejando de exponernos suficientemente a la luz solar. Bueno, lo que está claro es que la luz solar es el factor ambiental más que más está demostrado que tenga capacidad para frenar la evolución hacia la miopía. En los periodos en los que la miopía progresa es entre los 8 y los 22, 23 años. Luego ya no está tan claro, porque la miopía viene por ley natural a, digamos, a detenerse y a no progresar, excepto algún caso excepcional de miopía maligna. Entonces, sí está demostrado que la luz solar, que sea eso suficiente, no está claro, pero que sí, desde luego, mayor exposición a la luz solar, menor riesgo de progresión de la miopía. Esto sí que está claro por el estímulo, como ustedes están hablando, de la estimulación de la luz de las células amacrinas de la retina. Unas células que había en la retina, que nadie sabía muy bien para qué estaban, y que están para producir dopamina y frenar precisamente la progresión del ojo. ¿Qué es lo que ocurre? El ojo, como si fuera buscando luz, se alarga, un ojo normal tiene 22 milímetros, y tengan en cuenta que pequeños aumentos, un milímetro, produce tres dioptrías ya. Con lo cual, muy pequeños cambios en la longitud, en el alargamiento del globo, produce grandes desenfoques. Un milímetro son tres dioptrías, y con tres dioptrías la agudeza visual de lejos baja un 90%, se queda en un 10%. ¿Y lo que está sucediendo es que el ojo, puesto que no recibe la suficiente luz natural, está intentando captarla del entorno, y por eso se produce ese alargamiento? No, no, parece ser que es más bien, sí, o sea, como si un déficit de producción de dopamina. Tenga en cuenta que usted, en una habitación normal, con luz artificial, donde está el niño o el estudiante, el adolescente estudiando, tiene una exposición de unas 100 lúmenes de luz. Usted se va debajo de un árbol a estudiar esos mismos apuntes debajo de un árbol un día nublado, y tiene 10.000 lúmenes de exposición solar. Con lo cual, la diferencia, además de que la luz solar respecto a la luz artificial, tiene un rango de ultravioletas infrarrojos mayores, y por lo tanto, la exposición, la luz que están recibiendo las células, es muchísimo mayor que esta diferencia, digamos, únicamente en matemáticas. Entonces, sí, lo que está claro es que el mecanismo, la dopamina, es una molécula de acción fundamental para evitar, conseguir niveles altos de dopamina dentro del ojo, es una molécula fundamental para evitar la elongación del ojo, sí. Lo impresionante de los datos que estábamos comentando es que es una enfermedad que nos estamos provocando nosotros, por el estilo de vida que tenemos ahora. Bueno, más que una enfermedad, es un defecto de refracción. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que es por lo que hay que intentar evitar la progresión, que una cosa es ser alto y otra es ser un girante. Una cosa es tener una miopía hasta tres, cuatro, seis dioptrias, donde el ojo necesita gafas para ver mejor, pero, digamos, no añade ningún riesgo patológico a padecer enfermedades y otra cosa es que son los ojos que tienen más de seis dioptrias. Los ojos que tienen más de seis dioptrias multiplican el riesgo de un desorientamiento de retina por 44 veces. Entonces, y multiplican el riesgo de tener a lo largo de la vida tensión ocular, tener cataratas y obtener hemorragias en la retina, que se cicatrizan y te dejan sin misión. Por lo tanto, ahí es lo importante. Lo importante es evitar la progresión. ¿Por qué? Porque si uno se queda con una dioptria o dioptria y media, es una persona normal que necesita gafas para lejos. Bueno, de alguna manera, necesita gafas para lejos, no las necesita para cerca. Por lo tanto, a veces tener pequeñas miopías pueden ser buenas porque te frenan la presbicia y, por lo tanto, a lo largo de la vida te pueden venir bien incluso para no usar gafas. Eso le va a preguntar.